Es hermosa la vida si hay amor Es hermoso el paisaje si hay color Es hermoso entregarse por entero a alguien Por amor, por amor, por amor Es más corto camino si somos dos Es más fácil fundirse si hay calor Es mejor perdonarte que decirlo siempre Es mejor, es mejor, es mejor Por amor, es fácil renunciar y darlo todo sonriendo Sonriéndote Por amor, es fácil abrazar a tu enemigo Sonriéndote Por amor, es más fácil sufrir La soledad Por amor, es fácil vivir Es libertad Son hermosos los besos si hay amor Son hermosas las manos si hay amor Son hermosos si hay amor Son hermosos los ojos cuando miran todo Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor Por amor, es fácil renunciar y darlo todo sonriendo Son hermosos Son hermosos los besos si hay française Son hermoso que llegan todos si hay dones Son hermosos si hay amor En libertad Con libertad ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy no tengo nada, si no estás, sin tu amor mi corazón se apaga. Y sabes que en mí no te amaré, y sabes a dónde irás sin mí, y sabes, si te vas, tu Dios se enfadará, no dejes que este amor fuera así. Lloraré, llorará, sufriendo en soledad, vuelve a mí y yo te haré feliz, y sabes. Gracias por ver el video. En tu pecho quemó sueño, que deseas conocer, la experiencia de entregarte a alguien por primera fe. Al fundirse nuestros cuerpos, volaremos hacia el sol, mariposa, coletema, a la llama del amor. Atrévete, crucemos el portal, que la tierra prometida nos esperará. Abrázame, no te entretengas más, que la vida es sólo un soplo, y el amor se va. Te desnudas poco a poco, y dejas tu niñez, sorprendida sobre un pliegue de tu piel. Y te acercas despacito, te abandonas sin querer, y la noche está gritando, que te hiciste ya mujer. Ven, atrévete, crucemos el portal, que la tierra prometida nos esperará. Abrázame, no te entretengas más, que la vida es sólo un soplo, y el amor se va. Abrázame, no te entretengas más, que la vida es sólo un soplo. Abrázame, no te entretengas más, que la vida es sólo un soplo. Te aproximas hacia mí, como haces siempre, cuando llego algo más tarde de las diez, y descubres un cabello inisistente en mi jersey, un carmín imaginario en mi piel. Andas siempre, andas siempre a hurgar que hurga entre mis cosas, intentando descubrir algún papel. Una prueba indiscutible, una prueba indiscutible de una cita en un café, o la factura de un regalo yo que sé. Y te digo, no, por favor, no dudes más de mí, no, por favor, no sientes al amor, te he sido fiel. Tal vez no lo merezcas, pero siempre que fui fiel, por favor, no desconfíes, creyeme. Te aproximas hacia mí, como haces siempre, cuando llego algo más tarde de las diez, y descubres un cabello inisistente en mi jersey, un carmín imaginario en mi piel. Y te pienso, y te pienso repetir que todo es falso, aunque sepa que hoy ha sido de verdad. Que más así, cuando no era tú, creíste que lo fue, que mereces que te mienta alguna vez. No, por favor, no dudes más de mí, no, por favor, no dudes más de mí, no, por favor, no sientes al amor, te he sido fiel, tal vez no lo merezcas, pero siempre que fui fiel, por favor, no desconfíes, creyeme. No, por favor, no dudes más de mí, no, por favor, no sientes al amor, te he sido fiel, tal vez no lo merezcas, pero siempre que fui fiel, por favor, no desconfíes, creyeme. No, por favor, no dudes más de mí, no, por favor, no dudes más de mí, no, por favor, no sientes al amor, te he sido fiel, tal vez no lo merezcas, pero siempre que fui fiel, por favor, no desconfíes. ¡Gracias! Y ahora siéntate, allí de frente a mí. Escúchame muy bien, sin interrumpir, hace ya tiempo que, quería decírtelo, tratar de convivir, es ya inútil. Todo sin alegría, sin una lágrima, nada para arreglar, ni para dividir, tu trampa me atrapó, yo también caí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!